Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy no vamos a hacer una receta hoy os traigo una review de un queso de Biolife este es la variedad del griego y por qué os hago esta review pues básicamente porque me ha parecido que este queso lo merece está muy bueno y es bastante diferente a sus otras variedades me ha dejado bastante sorprendida la verdad porque sus quesos pues realmente no me dicen nada hay quesos bastante mejores en el mercado aunque son más difíciles de conseguir pero os quiero mostrar este que a pesar de tener más o menos los mismos ingredientes me ha resultado muy rico tengo aquí uno que ya he probado lo he abierto para que veáis el corte y todo el sabor me ha recordado una mezcla de queso de cabra y un queso fresco canario la verdad que hace muchísimos años que no como queso y igual me estoy equivocando pero me ha encantado y cuando lo comes tiene una cremosidad una textura que está delicioso para una ensalada o cualquier plato todavía no lo he probado fundido y lo voy a meter ahora en el microondas para ver qué tal queda pero de momento ya tengo pensado que este año los pequeños que suelo hacer en navidad los voy a hacer con este queso lo metí 30 segundos en el microondas y veis se ha fundido perfectamente era de imaginar porque es un queso en base aceite de coco y el aceite de coco con el calor se licua enseguida así que de momento perfecto perfecto bueno como no tenía ganas de poner el horno para este poquito de queso estoy gratinando con un soplete de estos tipo mechero y para que veáis que el queso gratina también perfectamente lo único malo que le doy al queso es que es bastante caro y no es muy fácil de encontrar yo lo he comprado esta vez porque lo he visto de oferta un dos por uno de esos pero bueno que el queso lo merece si sois habituales de comer queso bueno espero que os haya gustado esta review si es así compartirla con vuestros familiares amigos dame un like y suscribíos a mi canal hasta la próxima amigos